Con las palabras del Intendente que ha hecho, creo que es un discurso que podemos dividir en dos, lo que hace a la acción municipal en materia sobre todo de lo que es la persona desde su nacimiento hasta la tercera edad, pasando por todos los aspectos y demostrando la preocupación del Estado municipal por la educación, por la infraestructura en que la municipalidad ha colaborado, después la infraestructura orientada a la inclusión social, yo decía días pasados en una nota que me hacían que para mí lo más preocupante es que quede gente excluida del sistema, creo que ha hecho un repaso integral por la obra pública, por la finanza pública, ha hecho un cuadro comparativo y una segunda parte del discurso a la que adhiero en un 100%, que es una comparación de la proyección política que nosotros tenemos como espacio de la proyección política o de la acción política que tiene el Estado Nacional, dejando claramente expuesto de que el mercado no va a solucionar y que la teoría del derrame no va a beneficiar a los sectores más necesitados, sino que es la presencia del Estado la que va a ayudar a que haya inclusión, la que va a ayudar a generar mayores oportunidades. Como para hacerte una síntesis de las dos horas que hablo, a mí me parece realmente una definición muy clara de lo que nosotros concebimos como Estado Municipal.